¡Suscríbete al canal! Me extraño Bueno, ayer estaba viendo Alguna nota de color Le contaba acá A mi asistente No, que ayer estaba viendo Un programa en esos canales 500 Viste que hay 7 canales de cura Donde Hay gente que Hay cura y hay gente que quiere ser cura En esos canales Aburrido, pero nadie le dice que Se puede hacer una religión más moderna Bueno, ahí me fui Un canal, lindo canal Enseñaban la lancha arriba Modelo 60 Un restaurador que hay en Estados Unidos Y cuestan 1.800.000 dólares Restauradas Y George Clooney tiene dos En el lago de Como Ahora, la pregunta mía, ¿cuál es? La pregunta mía, ¿cuál es? Yo con esta sota Tengo un canal en la pedaleta En Palermo Algo está fallando De este canal A nivel guita Va a haber que subir a hablar Me voy a juntar con Canosa Que está muy bien vista Y no Canosa y yo no Canosa, te van a matar Hoy te van a matar Yo hablé con Dani Ya está todo arreglado Pero, terminala Me dijo Hoy me dijo la parodi Hablale vos o le hablo yo Porque acá estamos manejando Entre ellos y yo Está la rufla Yo soy el que habla Y ella la que cuenta Este Ah, el talento nuestro Mantiene este canal Como está ¿Qué te pasa vos? Dejá de ser No, a vos te queda poco Ya te Tenés el boleto picado Quedá tranquilo Escuchame Eh Antes que la gente se nos vaya Porque nos Ah No me des No, boludo Estamos como en casa Hay que hacer tele Verdad Que tanta luz Ustedes están acostumbrados A hacer la tele Enfocámelo de acá Enfocámelo yo Para hacer este programa Aunque estuye no me parezca Hacen una plantilla Vienen ingenieros Escenógrafos Trabajan toda la semana ¿Qué es? Aflójense Poné Tirá el escritorio ahí Poné el micrófono Como venga Que yo la reímo Bueno Eh No son tan giles En el gobierno Eh El que piense Que Kicillof Es un gil Está equivocado Hoy Me hablaron De adentro De la casa de gobierno Yo tengo gente Adentro de la casa de gobierno Que dice que es K Pero no es K Dice que es K Para seguir laburando Pero no es K Entonces me cuentan Todo lo que pasa Dice que hoy El presidente es Kicillof El gobierno es Kicillof Hoy maneja La economía Y la salud Kicillof O sea Estamos en manos Madonna mía Estamos en manos De Kicillof Pero que Kicillof Tiene cara Pero no es Es muy pícaro Y todo lo que hace El gobierno Todo lo que dice Alberto Todo lo que hace Alberto Todo lo que dice Cristina Todos los errores Todos los chistes Todo lo que Lo que salen De la selva Está libreteado No meten un cambio Sin hacer doble embrague Son unos pícaros Y esto viene bien A avisarlo hoy Para que Macri And brothers No se duerman Y sigan pelotudeando A ver quién va acá A quién vaya Porque dice que los pibes Tienen todo planeado Es más Cuando llegaron El contingente de turistas Que había que medirlos Por el tema del COVID En dos segundos Organizaron el operativo En dos segundos Tenían las casas de todos En dos segundos Tenían los equipos Para ir a la casa de cada uno Tienen todo como un reloj No se crean Que están en la barranca abajo No están terminados Como dicen No están desorganizados O sea Te venden que son un desastre Te venden que Que No saben qué hacer con la vacuna Pero Está todo Guionado Por Kicillof Digo esto Para que tengan mucho cuidado Porque Le están haciendo el entre Viste a veces los boxeadores Yo el boxeo me enseña tanto Viste que hay boxeadores Que Décimo Segundo round Salen con los brazos así El tipo le pega Le pega Le pega Décimo Tercer round El que le pega No tiene más aire Y le duelen los brazos El tipo está entero Le hace pum pum Y lo durmió Ojo No se duerman Faltan dos meses Si algo tiene este gobierno Es que son traicioneros Para adentro y para afuera No tienen escrúpulos Te pasan por arriba Y te marcan las cuatro ruedas En el pecho Seas amigo Seas amigo Seas amigo o enemigo Y las palomas Todavía están viendo A quien le ponen maíz Quien es salcón Juegan a la boludez Vienen los salcones Viene la palomita Viene el dipi El dope Y el dupi Mira hoy la escuché A Carlos Lozada Nuestra compañera Que la queremos mucho Y la vamos a apoyar En el programa de Novaresio ¿No? Y Novaresio Tiene una periodista Que es K Ultra K Entonces Le dice a Carlos Lozada ¿De qué hablas? De De Un PBI Que se robaron Y Carlos dijo Bueno, bueno Y te quedaste Carlos Te voy a tener que coachear Ahí sabés que hay que contestar Carlos Cuando te dicen eso Que siempre arrancan así ¿No? A vos te consta Que se robaron un PBI Vos tenés que decir así Hacerte bien el pelotudo Como hacen ellos Decir Mirá Dejame hacer un número Doscientos palos de Muñón Mil ochocientos de Cristóbal López Dos mil millones de Lázaro Valle Veinte mil millones de Los Campos De doce mil millones de propiedades de Cristina Cincuenta mil millones de entre Vudú Y de Vido Y todos los indigentes que son de la banda Y cerrás diciendo, caro A esta gente No conozco ningún chorro que deje recibo O sea Recibí Dos mil millones En concepto de Coima ¿Te cabe? Vamos, caro Tenés que contestar así Porque esto para chicanear Son fenómenos Y vos todavía estás flojita Porque venís de un ambiente Donde el periodismo Más conmigo Con nosotros Con tus compañeros Veníamos diciendo la verdad de todo Y como estos son fallutos y chicaneros Te van a ir a buscar Qué partes tenés flojas Esto para vos Y esto para todos los compañeros Cuando a vos te pregunto un K Tenés pruebas que se afanaron un PBI Y dame una virome A ver, hace tiempo A ver, dame una virome Y tenés un papel Doscientos millones De Muñoz Las propiedades de Cristina Incalculables Redondiemos Veinte mil millones Pongámoslo de Máximo Pongámoslo de Lázaro Uy, ¿te acordás? Y hacete el pelotudo ¿Te acordás? ¿Te acordás? Javi Sí Lázaro 45 mil hectáreas Y la viva, ¿no? Y los autos Los camiones Todo Mirá Qué boludo Tractores Los quinientos Los quinientos de Néstor Me dice uno Uy, los quinientos de Néstor El arranque El que le perdió No, ya olvide 500 millones de dólares acá El avión El avión de Baez Los aviones de Baez Los aviones de Baez Y la de Vudú Que quería comer Y la casa de la palmera Néstor La Vudú Y ahí Salta uno y dice Y debido Tenés razón, boludo Debido Porto Panal Toda la Provecí Debido Con los pajarracos Que guarda ahí abajo Tenés razón Dice, pará, pará Aguantó que hayo Estamos en 65 mil millones ¿Cuánto es un PBI? No, dice Un PBI son 120 mil millones ¿No? Bueno, aguantá Que falta ¿Eh? ¿Lopecito? No, Lopecito 9 millones Anotame con 9 millones De Lopecito Anotame con 9 millones De Lopecito Está bien Y salta la monja Y dice Yo voy con 500 Bueno Entonces Contestale Como son ellos Son chorros Y se te cagan de risa Entonces Caro Ah, pará, pará, pará Dice otro que entra Un café, por favor Che Cabo Verdeano Lo de la Seychelles Todo esto Y Panamá La que llevaba el Rossi ¿Qué lo parió? Esa era la Rosadita La que salía En fajo termosellado Bien, bien Ya andamos acercándonos A los 120 Le restamos 2 Le subo 5 No, son 145 Tenés razón Me fui a la mierda Algo 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 conté dos veces ¿Entendiste, caro? Porque esto Cabeza de termo Parece que se hacen Los pelotudos Pero no son pelotudos Y van al Patria Los adoctrinan Y vienen con el Leroux Entonces te preguntan Ya preguntan ¿A vos te costas Cristina robó? Pero la puta Si entran a mi casa Y me afanan a mi casa Este Lo llevo en gana Voy y me dice el comisario Mira, te voy a contar Una anécdota Como es el kirchnerismo A mi hijo Federico Cuando era chiquito Le compré una bicicleta Raleigh Todo terreno Mountain bike Chiquita Como vivíamos cerca A la Cava A unas 25 cuadras Una vez Pasaban unos pibes La Cava Y Federico Que estaba con la bicicleta Se afanaron Fede, pobrecito Buscó esa bicicleta Iba a la Cava Venía Estaba de siempre Hijo, te compro otra La verdad que no había más Era importada En la época de lo importado Entonces un día Viene Federico Corriendo a casa Federico es un Maestro Es Babi Ahora es grande Ya es viejo Era chiquito Babi Entonces viene y dice Papi, papi Agarrá al ladrón Agarrá al ladrón Bueno, le di pelota Me llaman de la comisaría Y dice Vení que está tu hijo Enfrente de la comisaría De San Isidro Había un flipper No sé Jugaban a los jueguitos Y estaba la bicicleta Que el morocho La había pintado Con aerosol de negro Era verde Botella Cromada Y la había pintado Y la había pintado De negro Con aerosol Entonces voy a la comisaría Estaba la bicicleta De Federico Teníamos el número Estaba el chico Ahí sentado El ladrón Y estaba Federico Como Rambo Entonces me dice el comisario Llegó la bicicleta Cuando lo tiene Me la llevo yo Ah, tenés razón Dice el comisario Bueno Esto es lo mismo Que el kirchnerismo Anda A mí cuando me hace Un kirchnerita La pregunta Tenés prueba Te dan ganas De meter una zapatería En el orto Que tiene que ir A los A Botticelli A sacarse los macacines Porque No pueden ser Tan sinvergüenza De saber Que se afanaron En el país Que se afanaron Todo Que le salen Propiedades Más que al propóleo Que tienen No saben más Cómo esconder plata Que han sacado La guita en bolsa Que se han robado El futuro De todos los argentinos Que se han robado Las vacunas Con Purita Y con Jessica Y Jonathan Y Y La B Y que esto Te preguntan ¿Tenés prueba? Caro Me extraña Te tuvimos dos años Enseñando Cómo ser Un hijo de puta Acá en el programa Tenés que aprender A contestarle a esta gente Estuviste muy bien Estuviste muy bien Pero no te dejes Atormentar Siempre que te pregunten Si tenés prueba De algo que hizo Cristina Pedile el recibo Los chorros Nunca te van a dejar Una factura Que es un virus Que según dicen Todos los informes Médicos del mundo Muere a los 26 grados En Argentina Estaba en un escenario Climático Donde la temperatura Promedio rondaba A las 30 La Organización Mundial De la Salud Entre las cosas Que recomienda Es que uno tome Muchas bebidas calientes Porque precisamente El calor Mata el virus Gildo Siempre que pide Pide para Formosa Y ellos son Los mejores políticos Alguien que se preocupa Por los formos Y no No está tranquilo Porque no ha llegado El día Porque todo lo que me hizo ver Hasta aquí Es todo lo que se preparó Formosa Por si llega a venir el virus Si abrimos la economía Vamos a terminar Como terminó Suecia Que tratemos de evitar Al máximo Las reuniones Sociales Por muchas ganas Que tengamos De ver a nuestros seres queridos Mañana domingo ¿Qué hace? Almuerzo con gente que quiera Si yo te cuento Lo que hago mañana Voy a tener Gente en la puerta Del Ibas esperando Y que necesitamos Todos Poner nuestra cuota De responsabilidad ¿Una más? ¡Vamos! 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 Necesitamos Que vuelvan a ordenarse Que vuelvan a entrar Los pueblos Que no van a entrar Hasta aquí Nadie me dice Que hay una mejor solución Que preservarse Y lo que veo Es que Los números De casos aumentan Nunca tenemos que hablar De terminar la cuarentena Porque no vamos A terminar la cuarentena Es garantizarnos Que en el momento Que la vacuna Esté en condiciones De disponerse La Argentina No tenga que Esperar Y pueda acceder Lo más pronto posible A esa vacuna Somos la única generación Que se está acostumbrando A vivir Con su nariz Y su boca tapada Para poder sobrevivir Y no arriesgarse al virus Somos la única generación Que padece la pandemia Y somos la única generación Que puede aprender De la pandemia Aprendamos Hagámoslo Vale la pena Aunque usted No lo crea Alberto Desde que vos gobernás Esta generación Aprendió A vivir con los oídos Tapados Porque la verdad Que sos una catarata De incoherencias Que no las cree Ni vos mismo Es bochornoso Las cosas que decís Son bochornosos Pero bueno A Jorge Lanata Una solidaridad Tiene un tema muy grave Le está haciendo Juicios a mil Con Bonobón ¿Cómo se llama? En Bon ¿Eh? Con Bon ¿Eh? Dalbón Dalbón Ah el doctor Dalbón No me hago el Feynman No sé La verdad que Nunca no lo quiero Requitar Porque es un patotero Que no me interesa Si no sabés Tampoco Bisotti Después de tantos meses Decís Biasotti Tampoco Biasotti No me importa Porque sabés ¿Qué pasa? Pfizer Dentro de cuatro años Esta gente pasó Sí, sí Y prefiero seguir recordando Alfonsín San Martín Que terminan en In Pero Samir le está haciendo Juicio Samir le está haciendo Juicio a Lanata Samir le está haciendo Sí No Samir no Copani Perdón Copani Con el Pfizer Claro Mándame la Pfizer Cómprame la Pfizer Mándame la Pfizer Y le pagamos por eso Le escuchaste al boludo Decir Dame la Pfizer Por eso le hizo juicio Claro Basta Levina De comprometerme No, pero Tenés razón A mí no me puede sacar Un mango Aunque gane Ese cuadro Vale sus buenos mangos Pero no es mío Me está en tu asignación Bueno, no importa Se lo llevará Arregla con el dueño Está en tu casa ¿Cuál es el fundamento Para hacer el juicio a Lanata? La dirección de Levina Es Pasteur ¿Cuál es el fundamento Para hacer el juicio? Porque le dijo el boludo Dice porque le dijo El boludo de la semana Ahora Un tipo Que toca la guitarra Y se le caga de risa A los pibes Que necesitan la vacuna Le hace juicio a otro Que dice ¿Cómo se hace esto? Compáñi 90 mil muertos Ah Compáñi 90 mil muertos ¿Sabés qué creí yo? Comprame la Pfizer Comprame la Pfizer Yo creí que Yo creí que En un ataque De cojones Le ibas a decir Compáñi Boludo Pero ¿Sabés que no? Te quedaste Vos sabés que me agarro Ese es mi pibe Ese es el hombre campo Ese es el gaucho Que yo puse Ahí está Vamos a ese carajo No Te quedaste Boludo Te lo digo Mirá Sí, pero te hay que decir Así No, no lo digas vos No, no lo digas vos No, yo no voy Tenés que decir Sos un boludo La verdad Compáñi Sos un boludo 90 mil muertos No, no, pará, pará Pará Yo no apoyo para nada Lo que dicen No sé ustedes No sé ustedes La carta documento Que me la mande a mí No me metas con Quilombo Yo no escuché nada No, no, no No tiene nada para sacarme Tampoco Quedate tranquilo No tiene nada para sacarme Vos sos abogado Y sabés contestar muy bien Sí Compáñi Sos un boludo Como dijo el señor Claro 90 mil muertos No, escuchame Compáñi Tenemos, maestro Ahí guardado el video Que está el nene pidiendo la vacuna Y el otro cantando Sí, dale un calcito Que ya lo estamos Pongámoselo como prueba A Bonobón Para el juicio Dalbón Dalbón Doctor Dalbón Pongámoselo de prueba Vos sabés que Dalbón Tuvieron problemas Dugan Está muy mal Y lo repudiamos Pero Dice que Santa María del Tigre Lo putearon ¿A quién? A Dugan ¿Por qué pobre? Un buen chico Porque hay una parte Está muy mal Están haciendo lo mismo que ellos Hay una parte de la gente Que me acordé Porque a Dalbón Le pegaron un día ¿Te acordás? Cerró un taxi Que lo sacaron En camilla Sí, está mal No se hace eso Nosotros lo tuvimos que sufrir todo Lo tuvimos que vivir todo El agravio La escupida La puteada Es horrible ¿Sabés lo que hicieron a Dalbón en Miami una vez? ¿Sabés lo que le hicieron? ¿A quién? A Dalbón en Miami Le enterraron el celular Agarró una mujer Enojada por su posición política Le enterró el celular No se hace ¿Cómo le enterró? Claro, le tiraron el celular Le agarró el celular Se lo tiró Bueno Eso no se hace No nos agredamos físicamente No podemos agredir Miren eso ¿Se acuerdan que era mago? Bueno, ahora se dedica a Vicente Se dedica a la danza Mirá, es un elástico Es mi nieto Es un capo Mirá, mirá Baila a todos los ritmos Bueno, lo llevo al bailando En cualquier momento Mirá, mirá cómo baila Es una gacela No, es una goza Y es más escenario que vos ese pibe Pero Vicente hace magia y baila Ahora la magia es la de Costa Bueno Escuchá una cosa Volviendo al tema Empezamos a pasar la familia Sabemos todos fotos de la abuela Bueno, escuchá una cosa ¿Tenemos ya lo de Copani? Vamos Los gorilas me piden que escriba Todos los días la misma canción Con la música que yo decida Y con la letra de su obsesión Traigan la Pfizer Quiero la Pfizer Dame la Pfizer Poneme la Pfizer Entonces yo le pregunto ¿Quién hizo el himno nacional? Don Vicente López y Pfizer En Madrid ¿Quién ganó la final? El glorioso River Pfizer Traigan la Pfizer Traigan la Pfizer Traigan la Pfizer Pero vale, puedo traer otra cosa Y no baila Mientras él tocaba la Pfizer Hay nenes que son menores A 18 años Que tienen problemas de fibrosis quística Que es una enfermedad Que en la Argentina No se le da mucha bola Y que necesitan la vacuna Pfizer Para seguir viviendo Y él les boludeaba con la guitarra Y después le haces juicio a la nata No tenés vergüenza ¿Es verdad que la hija está laburando Y cobra 200 lucas? Estamos investigándolo No, no ¿Eh? Y había, hoy le encontramos Otra letra muy linda Que dice, no sé Batman en la cosa Superman en la cosa Y Nisman en las cloacas O algo así El tema es que no podés Espabear con el tema de una vacuna Como vos decís No solo es fibrosis quística Hay chicos con discapacidad Que necesitan de la vacuna Obvio Hay chicos que tienen enfermedades Hay chicos con espectro autista Que necesitan la vacuna Hay miles y miles de chicos Hay chicos con cáncer Hay chicos con cáncer Como estuvo mi hijo Con un, con este cáncer ¿Cómo se llama? Que tuvo un... Leucemia Con un Hopkins Que me lo salvó Gracias a Dios Fundaleu Hay que colaborar con Fundaleu Bueno Y mi hijo necesitaba la vacuna Recién ahora se vacunó Leandro Entonces No hay que joder con los chicos Además cada vacuna La verdad que es vida ¿Eh? Cada vacuna es vida Sí Y sobre todo Díganselo Si no aquellos que Se murieron por no tener O las dos dosis O ninguna dosis Yo la verdad Bonobón Si hubiera sido vos Lo que le aconsejo Es no te metas con la vacuna Cantá otra cosa Cantá el boludo de Babi Te doy mi nombre Boludo de Babi Boludo de Babi Facho Gorila Boludo de Babi Y bueno Yo me la banco Me río Pero la vacuna no Ahí va Ahí va Ahí va No, no A ver Echari Daddy Con la vacuna No Hoy apareció otra pelotudez más De Maradona Hoy Fetejando Era el gol El gol contra los ingles Segundo gol contra los ingles Pararon el congreso Aplaudieron Aplaudieron el congreso Sí Salieron Dos o tres Se le puso de mano Se le paró de mano Jorge Enrique Se le paró de mano A Heller Y Tayalde Se le paró de mano A Jorge Enrique Y discutieron Jorge Enrique con Tayalde Tenemos el tape después Si querés Después la encuesta Ahora lo quiero Ahora usted Quiere tape Haga la encuesta Pará Dale Bueno Ya pueden votar En A24.com La encuesta del día de hoy Está referida a las elecciones Faltan poquitito Apenas Unos días Nada más De más de 30 días Para El cierre de listas Hoy Hay elecciones Supongamos Hoy elecciones Usted ¿A quién vota? Esta es la pregunta Del día de hoy Hoy elecciones Usted ¿A quién vota? Hay unas opciones Por supuesto Después vamos a En otro día Vamos a hacer otras más Ahí tienen para votar En A24.com Pueden meterse Y hacerlo a partir de ahora Hoy tuve un día muy largo Realmente no descansé un minuto Y me voy a ir a hacer Una Barro en la cara Ah sí Es bueno Sabés que Porque nosotros Estamos maquillados Y todo Yo no me animo Nosotros que nos maquillamos Y todo El barro Te limpia Todas las impurezas Ah sí Es de foliante Es de foliante Te limpia toda la Te deja la cara como nuevo Los puntos negros Te saca Pero por supuesto Y vos llegás a ese extremo Estás en el límite Estás Viste Pasta Cuando el tipo iba Con la vara Iba por el alambre Con la vara Bueno Cuando ya te pones barro Podés caer para un lado Sí ¿Qué pasó? ¿Qué buscás? Mirá, mirá, mirá ¿Qué te ves? ¿Un revólver? Mirá, mirá, mirá Podés caer ¿Ves? Tiene Rambo El muchacho está acá Y va así Por la línea, ¿no? Y ¿Qué es Rambo? Che, vos hay cara a hablar Levinas Tiene una cara de horto ¿Qué es esto? La magia en las manos de Verónica La estamos comiendo ya, ¿eh? Mostrá Mostrá A ver cómo le quedó la cara ¿Eh? ¿Quién es la mamá de Trinidad? La que le puso el barro La que me estaba amamellando La que me estaba ahí ¿Pero está separado? Pasá, Fernando Pasá Bueno, está bien ¿Qué es el barro en la cara? Uy, pará que le demos un quilombo ahora Otro juicio Pero no entiendo cuál es el problema ¿Qué es lo que? ¿Vos trabajás en Para la tele, vos? ¿No te pones en la cara? ¿No te cuidás? No ¿No? ¿No lo haces? ¿No lo haces? Y me voy Le perdió lo mejor No lo enfocaron, vení de nuevo Andate No, no, no No te agarraron Por otro Sí, se vio Se vio La gente se lo imagina Como un mariposo Bueno, ¿qué tenemos de vida? Está grandote Yo tengo la historia de Nicaragua Es increíble Es increíble lo que este gobierno está haciendo La pelotudez está haciendo internacional El tipo tiene metido preso A cada uno que se quiere presentar como candidato a presidente Él lo mete en Cana Él lo mete en Cana Mete en Cana empresarios Opositores Todo el mundo sabe que el tipo realmente no quiere largar el rollo Y va a hacer todo lo posible para seguir manteniendo el poder Metiendo en Cana a cualquier oposición Sale Las Naciones Unidas Todo para condenarlo Y la Argentina otra vez se echa para atrás Somos una vergüenza Somos el país de Alfonsín Venimos Además venimos Venimos de dar la vuelta al mundo al pedo Para comprar propiedades Estuvimos con toda la gente de Europa De todos lados Venimos acá y hacemos cagadas de nuevo O sea, vamos a Europa y somos europeos Venimos acá y nos juntamos con los corruptos Pero además, perdón Vos sabés que a mí me tocó trabajar Cuando el gobierno de los milicos No permitía que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos A mirar cómo estaba la situación acá Yo conseguí la firma de Borges Y un montón de gente Para presionar a la izquierda Para que permitan entrar a la comisión Ahora resulta ser Que el gobierno de Nicaragua No permite entrar a la comisión Y nadie dice una mierda Y todos los tiempos que estuvimos peleando en aquel momento Es una locura En ese momento se hicieron calcomanías en la Argentina Que decían Los argentinos somos derechos y humanos Sí, me acuerdo Para mostrarles a ellos Y las pegaban en los autos Y la gente las pegaba En el caso que dice Gabriel Bachelet Yo acá tomé nota Dice Lamentablemente no se ha dado cumplimiento A la casi totalidad de las recomendaciones Que hizo mi oficina Dice Bachelet Mi oficina ha observado Un preocupante deterioro De los derechos humanos Y además Atención porque los principales candidatos opositores Están todos presos Y las elecciones son en noviembre En Nicaragua Digo Porque estamos dudando Es un atropello Una porquería Estamos dudando de la situación en Nicaragua Por eso nos abstuvimos Ahora llamaron Llamaron al embajador Daniel Capitanich A preguntarle ¿Qué está pasando en Nicaragua? Como si no supiéramos Pero cómo no van a saber Mirá Hoy estaba viendo Una En la revista Caras Creo que es Ola Muy linda revista Que a mí me encanta Yo voy a tomar un café En la esquina de la radio Para ojear esa revista Porque es un poco aire fresco En medio de tanto gris Me gusta Me gusta cuando la gente vive bien Muestran gente en sus mansiones Cuánto cuestan las casas Y estaba de golpe Veo tres páginas Cuatro color Digo ¿Será Máxima Zorrieta? Que hizo No Era la primera dama Con Dylan Y los hijos de Dylan Familia que tenía en el extranjero Dylan Uno Uno que había trabajado en Lacia Haciendo de doble Y ella en el medio Con un vestido vaporoso Que se cambió Cada página Ahora le pregunto Primera dama ¿No se le ocurrió Hacer una foto Con un cucharón con guiso Dándole de comer A las miles de personas Que hay en la calle hambreada? Eso que Señora mire Con todo respeto Yo con usted no tengo nada Porque no la conozco La vi una vez de notera Pero después no la vi nunca más ¿No se le ocurriría Por ejemplo Para salvar Para poner un pequeño parche Del mismo color Un menda fácil En los garrafales De su marido Haberse puesto Un par de jeans Y una remera Y haber ido a darle De comer a los pobres Acá en Dorrego En Sarmiento Para mostrar Que hay conciencia De pobreza Del pueblo Pregunto No se ofenda En cambio De estar desfilando Modelitos Y haciéndose Porque además Ese parque señora Es prestado Usted no va a hacer Toda la vida así Salvo que se roben Mucha guita Y salvo Que siga casada Con Alberto Pero usted no va a hacer Toda la vida Esa vida ¿Por qué no trata En lo posible De demostrarnos Que hay alguien Que tiene conciencia De pueblo Porque ¿Por qué se lo digo? No se ofenda Porque tanto Cristina Como usted Como La señora esta De La Plata Que ahora va como Primer candidata Tolosa Paz Tolosa Paz Victoria Esposa de un trillonario Como María Julia Sogaray Pará Hoy le dijo A Novarecio Isabel Martínez De Perón Como todas las mujeres Que pasaron Por el peronismo Como ustedes Quieren emular Evita Hasta con el rodete Y las torzadas Y con algún modelo No le llegan Al taco Embarrado Del zapato de Evita ¿Eh? Porque Evita Si pensaba En los pobres En los humildes En los descamisados Agradezca Que Dios La puso En ese lugar Por estas carambolas Del destino Como tiene que agradecer Su marido Que por estas Carambolas Inmorales Del kirchnerismo Su marido Llegó a ese lugar Y usted es Primera dama Y métase una zapatilla Un par de jeans Si las Yo la he visto Cuando era movilera Vestir así Y cuélgese de un camión Y vaya a la matanza A darle guiso A la gente Que se está cagando De frío y de hambre ¿Eh? Porque Lo de primera dama Se lo prestamos Por cuatro años Y le faltan dos De alquiler Pero buena gente Es esto de la vida No dudo que usted lo sea ¿Sí? ¿Qué? Te decía que Victoria Toroza Paso Y le dijo a Novarecio Hablando de De Venezuela Que en Venezuela Hay estado de derecho La cara de Novarecio De Luis Te digo obviamente Además le dijo ¿Y qué dijo Luis? ¿Le contestó? Sí, sí Le contestó Que no estaba de acuerdo Con eso Y que no era así Bueno Se siguió reputando Bueno Es una discusión bizantina Pero más que sorprende Que hayan actuado así Debería sorprendernos Que avalen una democracia Claro Si están alineados Con Venezuela Además es explícito No es que Hoy cuando le preguntaba A nuestra colega A Caro Lozada También Por qué Dice que vamos a Venezuela Te aviso Que esa colega Que nombrás Es divina Sí, sí Yo llego Me corre las vallas Una compañera espectacular Sí, sí, sí Y a lo mejor Ella es muy buena militante Y Caro todavía Está floja de contestaciones No, está bien Pero lo que Lo que te decía Que Rosario Que es una gran periodista Le preguntaba ¿Por qué vamos a Venezuela? Y vamos a Venezuela Se lo contestaba un poco Carolina ¿No? Vamos a Venezuela Porque lo hacen explícito Que vamos a Venezuela La que se emocionó Cuando hablaba Chávez Por hacer historia Hasta las lágrimas Porque estaba saliendo Desde el salón Néstor Kieger Fue Cristina Ah, sí Antonín y Wilson Vieron la época de Cristina Los negocios Que le ponían Al embajador de aquel entonces Le decían Movicom ¿Te acuerdas que estaba en Movicom? Porque si en el 15 no arrancaba Era en la época de Cristina O sea La política internacional La política exterior del gobierno Se alinea con quién? Con Cuba Con Venezuela Ahora si van de vacaciones O a curar los hijos O a que estudie Florencia Vamos a New York Pero después la política exterior Es con esos países, Babi Pero Hoy esa chica Le preguntó eso a Carolina ¿Cómo sabía? Porque, claro Estamos enamorados de Maduro Son hermanos con Maduro Con Correa Que estuvo prófugo Otro delincuente más Hay un video Donde canta Copani Yo te lo mandé Ale No sé si Ahí se pueden ver Me da lástima Porque aparece el gato Silvestre Cantando Nunca te hubiese imaginado Ah, este Sí Es viejo En el restaurante Pero esto es para responderle A la compañera Que dice ¿Por qué vamos a Venezuela? Ponelo Cantaban la canción del Che Guevara Alarga Sí, el Che Guevara Era aquel de verde Que murió en la higuera El Che Guevara Que está en las remeras Que es moda en remeras Y se lo tatúan en el brazo Pero le preguntás a varios ¿Quién era? No tiene ni idea De quién cuerno era ¿Viste que hasta un descendiente de Maduro Salió a decir que Que se arrepienten De haber estatizado empresas? Ahí está, mirá, Correa Donde el sol Conchó una bola Y expuso La muerte Y aquí Se queda la entrada La entrañable transparencia De tu querida presencia Toda la muerte El que se atreve el jamón crudo Y el que se atreve el jamón crudo Y el que se atreve el silvestre Ahí está el dictador Correa Dictador y prófugo Se escondió de la justicia Un ladrón ¿Sabés dónde están? ¿Sabés dónde están? ¿En qué boliche? Eso no es un boliche Eso es un boliche simulado Que tiene En una casa enorme Entre Palermo Ah, ya sé El de Pupú El de Pupú Valdés Valdés, sí El boliche de Valdés El boliche de Valdés Bueno Estos son los que no van con Maduro Después ¿Quién es el restaurante Leclac? Igual nadie vive Nadie vive en Sierra Maestra No, nadie ¿No es en el restaurante Leclac Que está ahí en la avenida de Mayo? No, no Esto es la casa de Pupú Es un lugar que tiene para reuniones Es un lugar que tiene para reuniones Un bulo político Increíble Es el restaurante Me parece bien El bulo político No, no Es donde yo te digo Y ahí está Copani Que es el cantante del grupo Y acá estaba el gato silvestre Cantando también El gato pobre Yo creo que en ese momento Decía tierra, trágame Porque están filmando Yo estoy, pero no estoy Y además Hay una cosa del gato Que veo que lo dignifica Porque no se acuerda la letra Pero bueno No importa Para los que digan Que nos vamos a Venezuela Es una locura ¿No? Bueno ¿Qué tenemos? Más cositas para ir a Venezuela Menos mal que te tengo a vos Porque están muy callados ustedes No, no, no Se rascan bastante las bolas Durante el día Yo te voy a llevar a Moreno A los pagos de Moreno Si querés ¿Qué? Me llevo a los pagos de Moreno Porque denunciaron Una violenta toma de terrenos De una escuela Pero no Estaba por desplasear mi tema Ah, bueno, perdón Perdón, como me pidió a mí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, dale, dale vos No, dale El Colegio Perpetuo Socorro De Paso del Rey Hay personas que tomaron Las instalaciones En Moreno Donde vos siempre decís Que las tomas Bueno, pero eso está pautado Porque la Intendente de Moreno Llegó con la promesa Dicho por gente No sé Todo liberado Entonces Es más Si vos tomás un terreno La municipalidad te habilita Los planos para edificar Claro Sí Bueno, a esto se le suma Lo que pasó en Avellaneda ¿No? Con el tema de la polémica Ordenanza esa ¿No? Que propone después De los ocho años Cuando vos tenés un terreno Ocioso Ser declarado De utilidad publicada Y sumemos El desastre de Quilmes Con la vicepresidenta De Máximo Mayra Mendoza Donde entregan la polenta Marca a la morocha A la gente hambriada Haciendo militancia Militan la polenta Militan el cucharón Militan todo Sí, no es un fenómeno Esto de las usurpaciones Babi Desgraciadamente Solo de Capital Y del Gran Buenos Aires Sino que en el interior Hay muchísima preocupación No sé si tenemos el video Pero no En Salta es terrible En Salta es un problema En Cachi Sí Y en Reconquista también En la provincia de Santa Fe Vos sabés que toman Los campos de alrededor Los saca la policía Y los vuelven a tomar Tenemos luego En un rato Imágenes de ayer Porque es un fenómeno Que se Hasta que aparezcan las imágenes Les digo que la intendente De Moreno Me dijeron Porque yo la investigué Bastante Porque ella Nos volvía locos En la radio Mayra No Mariel Fernández Fernández Andaban en una patota Con gente muy heavy Apretadores Estorcionadores Que eran de Merlo Del intendente de Merlo Hay un muchacho Que fue El padre Secretario de Alfonsín Mera Figueroa Sí Y tenían a una Que denunciaba Mera Figueroa Por violación A Mariano Hasta que descubrimos Que Mera Figueroa Había sido pareja Dos veces Esta chica Claro Que nada quita Que la pudo haber abusado Pero la realidad Pero la realidad es que después Quitaron la denuncia Era toda una gran payasada Para lanzar la candidatura De esta mujer En Moreno Bancada por el chino Navarro Navarro Y que esta mujer Le había prometido En Moreno Zona liberada No sé si es verdad Hay que invertir Para la droga La toma de terreno Los motochorros Yo no lo quise creer Pero hoy A la distancia Después de dos años Veo que la zona Está liberada Que la droga Se vende en la calle Que es un desastre A mi me llama Gente de Moreno Todos los días Los femicidios Están a la orden del día Las tomas de terreno A la orden del día Y hasta La misma intendente La hermana Sacó guita Del plan Evita Dicen Para comprarse Un departamento O sea Yo creo que habría que Meter una intervención Esta mujer ¿Cómo se llama? Mayra Mayel Fernández Mayel Fernández Mayel Fernández Es la La madrina Del Brian Que fue la primer Payasada de Alberto Antes de armar el circo El Brian Era el de la gorra Torcida Que Alberto Se la puso Diciendo Vos sos igual A todos los chicos O sea que Toda esa payasada Armada Esa pelotudeza Atómica En la que nuestro Presidente No se la perdió Se estaba por ir a dormir Y dijo Hay una payasada Ya voy La de Brian Era el ahijado De Tamariel Y Mariel La tengo filmada En video 20 veces Era la que quiso Tomar Radio 10 Conmigo Mandada por Navarro Después de la Trompada que hubo Con Navarro Al otro día Mandaron Al grupo de tareas De las escrachadoras De Cristina De los pañuelos verdes De la agrupación Evita Pero quiero aclarar Que esta La peor intendente Del conurbano Que es esta mujer Es la que prometió Liberar zonas A cambio de votos Si Es el far west Moreno Es el far west No recomendamos Bajar por la Por la colectora Porque es peligroso Realmente Los índices De secuestros De robos Están en el top 10 La intendente prometió Hacer la vista gorda Mientras la voten O sea que Moreno es irrecuperable Me llamó un arquitecto amigo Me dijo Tengo Tenés un inversor Tengo 100 hectáreas Hacer Moreno Para hacer un cante Pero olvidate Olvidate Pero olvidate Dejá Una pista de aterrizaje Para platos voladores Olvidate Estas imágenes De que son Estas son las que Estábamos comentando De reconquista Son imágenes de ayer Que claro Incitan a las tomas Por suerte La policía Los saca Por suerte No hay heridos Porque puede pasar Cualquier cosa Porque la gente Se pone violenta Porque se te metan En un campo Además porque le dicen Vayan que es suyo Que es de tu propiedad Y viste Se genera un clima Súper tenso Lo sacan Y después Al otro día Vuelven a entrar Pero con esto Lo que queremos es Mostrar un poco La preocupación También en el interior Porque el problema Es que cuando el gobierno Avala discursivamente esto Y quizá en algún punto Es producto De una promesa electoral Votenme Que van a tener terreno Se desmadra todo Esto tiene nombre Y apellido Lo dijo Felipe Solá La revolución agraria Lo dijo El ahijado del Papa La voice La voice Dijo Hay que tomar los campos Y el otro día Lo ratificó Alberto Como si era poco Le faltaba un papelón Se estaba por dormir De nuevo Y volvió Y dijo Yo firmo Dice Campo ocioso Que no se hereda Hay que Entonces todo esto Es lo que estamos pasando Es lo que viene En el futuro Te van a ir por tu casa Tu auto Por lo que se le ocurra El Papa Francisco También habló Del tema De la propiedad privada Que como que no era importante Y demás Salió No a la Argentina solo En el mundo A contestarle Inclusive también al Papa Que era un derecho secundario Lo que más risa me da Son los periodistas Pro Papa Que tratan de interpretar Que lo que dijo el Papa No es tan así Entonces el Papa Te dice Andate al carajo Es lo que dijo No No es así Te mandó al mástil El Papa te dijo Andá al mástil A este barco Que va rumbo al triunfo Y que la Virgen María Te acompañe Las adoratrices del Nepe Lo que se entendió Es lo que dijo Exacto ¿Qué tenemos Levina Antes que te duermas? Yo tengo una cosa muy divertida De un plagio Hecho Por Por una artista Que fue invitada Subvencionada Al Museo de Vita Que hizo unas cuantas pinturas Y resulta que todas Eran copiadas Absolutamente Afanadas Pero es muy divertido Porque esto pasa mucho Con el cristianismo Si vos te fijás Todos los afines Que se hicieron El Eternauta La iconografía Es muy facha Muy SS No, no Pero robándole A los rusos Robándole a Luchino Robándole a Fidel Castro Nunca inventando Siempre afanando Es decir No solamente roban plata Sino que también roban ideas Esta muchacha Poner las fotos Se le para mucho A la imagen ¿Qué es lo que es esto? Mirá Vale Pasala Esperá un segundo Ahora la puedo Tenemos un problema Fijables problemas Vos sabés que los japoneses Los japoneses Inventaron una cosa Que se llamera anime Que empezó con Meteor Todas esas cosas Que son como dibujos animados Con un estilo muy distinto Al que se conocía En los dibujos animados Esta chica Copia Algunas De esas imágenes Las hace cuadros Los vende Bauer De esculturas Se las agarra Se las banca Se ponen En el Museo de Vita Y era todo Pará Está bien Ya lo escuchamos ¿Tenemos o no tenemos La imagen? Ahí está Mirá Esta es la chica Ahí está Ahí apareció Mirá Es viva la piba No es ninguna boluda Muy bien Mostrae las copias A ver Ahí voy Dice ¿Qué pasó? Se trabó la Jessy 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 ¿Cómo es el tema De copia? Ah bueno Esto es más viejo Pero este es el plagio Claro ¿Ves? Afanó Es la copia La parte de esta Le puso otro fondo ¿Ves? Pero mucho más Mucho peor pintado Pasa otra Pasa otra Que tiene varias Es increíble Esto Está indignado Porque es un hombre del arte Esta es la verdadera Esta es la verdadera Y la anterior La metió en otro lugar Pero es la misma mina ¿Ves? La misma chica Afanó derecho Es una clase de plástica La mina es esta No ¿Y acá? Mirá esta Es increíble Por ser bueno Me dejaste en la miseria Me afanaste Hasta la media La canchera El mostrador Chorra Me afanaste Hasta el color Me sacaste Mira Para defenderse Que el ataque Es un ataque Machista No discute Sí Los que dijimos Que esta mina Por Twitter La volvieron Los Toca Dice que es el machismo Atacando la vida Porque es mujer No La verdad que no No es de machista Es de chorros Alar Esto es lo que insisto Siempre Sea mujer O sea hombre Si es chorro Es chorro Es decir Que estás poniendo Una pintura Que no es la Es una copia De otra La curadora La curadora Del Museo de Vita Tendría que Denunciar Ir a trabajar Pero ¿Sabes qué pasa? En un país Donde Desde el gobierno No hay mérito La curadora Del Museo de Vita Debe ser Tan inteligente Como el que hace esto Sí Imaginate Que Se fue Te cuento algo A propósito De la cantidad Nos ponemos un poquito Serios Pero la verdad Que es preocupante Y sobre todo Por lo que Les vamos a mostrar La cantidad De fallecidos Del día de hoy Con la producción Estuvimos haciendo Algunos cálculos Digo Para que se tome Conciencia De lo que está pasando Y además Tomar conciencia De que tenemos Que seguir cuidándonos Y además Tomar conciencia De que el Estado Nos tiene que seguir cuidando Porque las cifras De contagios Han bajado Pero han bajado Porque han bajado También los testeos Pero cuando haces El porcentual Es el mismo Porcentual alto Como si testearan 110 mil Que testeaban antes Y ahora no Ahora testean Mirá Ahí están los valores Justamente lo que Estamos viendo Detrás El testeo El último 75 mil Cuando normalmente Y siendo poco Se testeaban 105 117 mil ¿Sí? Por eso el número 21 mil 387 Pero miren la cantidad De desfallecidos 792 Nosotros hicimos Un cálculo 792 personas De acuerdo al último Registro Murieron Mirá Ahí tenemos algunas placas Que vamos a mostrarles Para que vean En donde estamos Parados Son casi Prácticamente 10 atentados A la AMIA ¿Sí? En la cantidad Obviamente De fallecidos Totales En un día Digamos En un día En las 24 horas 27 embajadas De Israel ¿Sí? Mirá Otra cifra más 46 boliches Keivis Keivis Es un boliche Que se incendió En Olivos En el 2000 Perdón En el 93 ¿Sí? Una guerra de Malvinas En la cantidad De fallecidos Estas son las cifras Que tenemos Y son cifras propias ¿Eh? También a propósito De esto Ahí tenemos otra más Bueno Para mostrarles Ustedes De donde estamos parados 15 tragedias De 11 15 tragedias De 11 Incluso también Que nadie pagó nada Y este Sigue cantando la Pfizer Por eso te digo Deben ser como 4 5 cromanión Casi No hay nada No hay nada Que festejar No ¿Eh? No hay más de 90 mil muertos Tampoco no hay nada Que salí con los perros Todos recién Cepillados Que come más Dylan Que una persona Que está en la calle Más caro Son unos caraduras Te das cuenta Que son unos cararrotas Porque para salir En una revista En el parque Con los perros Yo vuelvo a eso Que es lo que me indigno Por lo menos Hay que tener donde apoyarte Porque vos ves A Máxima Sorrayeta Y la ama el pueblo La, la, la En su pueblo Es reina Tiene donde apoyarse Pero cuando Estás por casualidad Para caída Caíste Y apareces Haciendo comida Bandeja para los pobres No acariciando a Dylan ¿Qué carajo nos importa Dylan? El hijo de Dylan El cuñado de Dylan El vecino de Dylan ¿Qué carajo nos importa Dylan? ¿Sabes lo que pasa? Estamos Estamos en guerra Esto es como si fuese Una guerra Contra un enemigo invisible Que es así Que están muriendo Tanta gente Que en realidad Habría que tener Una conducta parecida A lo que un gobierno Tiene cuando Se están muriendo Sus soldados Acá se están muriendo La gente Todos los días Mientras su marido Su marido Pierde dos horas Con una artista plástica Que le encantó Que lo fascinó Que encima era mala Sí Usted Se pilla a Dylan Y nosotros Nos morimos afuera Bueno ¿Te gusta el lenguaje inclusivo? No, me parece una mierda Sí, me encanta A Levi le gusta Me encanta Sí, sí, sí Me parece una mierda Bueno, acaba de ingresar A la Cámara de Diputados Un proyecto de ley De las abogadas Cintia Gianni Y Patricia Partenesi Mediante el cual Se prohíbe el lenguaje inclusivo Como modo oficial De comunicación En los tres órganos De gobierno Es decir Es un proyecto de ley Que contrarresta Esto que Es que Es cada vez más común Y Esta idea estúpida O es una idea estúpida De que algún La biblioteca de los genios ¿Viste? Todo esto NER que hay Se le ocurre El idioma inclusivo Y no hay nada más Lindo Que decirle ¿Cómo le va señorita? No ¿Cómo te va pibe? Pibes Pibos Porque realmente Hay que leer Un poco de castellano Lo que pasa que Yo a veces Las veo a ustedes A ustedes Los veo Les veo a todes Y digo Claro Con ese nivel cultural Esta que se copiaba Por ejemplo En los cuadros Es más fácil Poder la leer a todas Que andar Diciendo Conjugar un verbo O un adverbio Entonces Además Está bien Lo del idioma Inclusivo Y yo haría Lo del idioma Con una sola palabra Porque gracias A Varadel Y Alberto Y a Kicillof No hay más clases Entonces ¿Para qué mierda Crece el idioma Si no tenés Ninguna lección Que da? Entonces Podríamos Poner El FOT Vos sabés Que cuando Los incas Tomaron No te joden Que termine De hablar No, no hace falta Cuando los incas Terminaron Tomaron El norte argentino Les prohibieron A la gente Que vive ahí Que hablen El idioma Que era de Cacán Tenían que hablar El idioma De ellos Que era el Kichu En ese momento Es decir Es de invasor Es de preco Es de fascista Es decir que a vos Cómo tenés que hablar Bueno Lo que dice Levina Es muy coherente El que te impone El idioma Te está invadiendo Exacto Te está colonizando La RAE Lo rechaza La Academia Nacional De Letras Creo que es La Academia Nacional Lo que hace Nacional de Educación Perdón También lo rechaza Dice Porque no es inclusivo Aparte No podemos estar Por la vida Dando lecciones De Pero vos lo vas a poner Por ley Es porque lo estás Obligando a hacer Es el punto Además Todos estos atorrantes Vos habla como quieras Pero no dispongas Pero estos atorrantes Que se arrancan las pelotas Con el idioma inclusivo Los pibis ¿Por qué no le van a dar De comer a la gente Que necesita? ¿Por qué no van a hacer Solidaridad? Hay una nena perdida Que tiene 3 años ¿Vos lo viste a los pibis Con el pañuelo verde Ir a buscarla? No No, pero a Maldonado Nos rompieron los huevos Nos dejaron los huevos Como dos Fiat 580 Con Maldonado Pasa que Perdóname Nos entretienen con esto Y mientras tanto Pasan cosas Vos hablabas de Varadel Y el desastre Que es con la educación Vos sabés que Hace dos días Varadel En vez de estar Concentrado en la educación Y viendo como vuelven a clases Participó De una marcha En el río Paraná Junto con Amado Vudú Bueno No es que estaban todos Milagro Sara También mandó la Vudú no puede Los presos no Pero Vudú Vudú mandó una nota Con la firma Acompañando esto Estuvo muy bueno el discurso Están todos los compañeros Menos los delincuentes Que están presos Los que están libres Están todos Bueno esto está Impulsado por Vudú Por Zaffaroni Por Kicillof Lo que quieren es Estatizar La hidrovía De Paraná Esto es algo Importantísimo Bavi Un anotazo Son 3500 kilómetros De toda Una arteria Fluvial Que saca la exportación No solo de Argentina Sino de un montón De países más Mueve el país Es un negocio De 200 millones De dólares Que el kirchnerismo Más duro Quiere estatizar Mirá vos Hay una parte del gobierno Que dice No esperemos Porque esto es un desastre Si lo estatizamos Ahora vos te ponés A pensar ¿Por qué lo quieren estatizar? Y el que tiene La concesión Hidrovía Sociedad Anónima Es una empresa Belga Con un argentino Mirá Mirá la de rojo Sí Que está con La mano Con el cojo Comunista ¿No? O sea ya Ya estamos cambiando La B por la El puñito No claro Claro Lo quieren estatizar Y la otra que tiene El conejito de Playboy Ahí firma Es una conejita de Playboy Firma Tayana Victor Hugo Vallejo Decime una empresa Una empresa sola Que ha nacido nacionalizada Y que ha ganado bien No eso seguro Pero escuchá esto Porque es interesantísimo Vos mirá de la pinta Todo El origen Babi Del por qué La bronca Por qué vienen Por la venganza El que tiene La concesión de esto Un señor Romero De apellido Con una empresa belga Desde el año 95 En la causa Cuadernos Denunció Como arrepentido Que Cristina Le había cobrado 600 mil dólares Por un decreto Yo no digo Que sea así Digo que el señor Que tiene este negocio Denunció En la causa Cuadernos Que le habían vendido Un decreto En 600 mil dólares Además Y ahora van por este negocio Además usan La bandera argentina Sí para todo Para limpiarse el culo Porque realmente No tienen vergüenza Estos sátrapas De poner la bandera argentina Y que se adhieran Los presos Los chorros Milagro Sala Vudú ¿No? Y a algunos les gustaría Que alguien diga Expropiese Expropiese Les encantaría Bueno Bueno A toda esta Mersa Tienen nacionalizar El litio Ahora A toda esta Mersa Toda esta Mersa Que nos gobierna Toda esta porquería Hay que sacarla Con las elecciones Hay que limpiar La república De esta que hace así Estamos en la Argentina Vos vas a dejar Que a tu país Porque yo estoy bajo La misma bandera Que ellos Tengo todo el derecho Del mundo Vos vas a dejar Que a tu país Se lo lleven Estos sátrapas Atorrantes Vara de él Moyano Hijo Que hacen un acto Todavía Estos cararrotas Hacen un acto Y adhieren Los chorros Al acto Como si fueran Presos políticos O próceres Y nos olvidamos Cuando Vudú El sinvergüenza Paseaba en Harley Davidson Por Nueva York Y atrás iba La periodista Canfer Colgada De noviecita Ahí nos acordaba De los pobres Y del país Que no comía Cuando tenía Ocho Harley Davidson Adentro del garage Y cuando fue La periodista Canfer A tribunales Y no podía Explicar De donde había Sacado la plata Para su departamento En Recoleta Y dijo Me lo prestó Mi cuñado El hermano De Vudú Cuando todos Conocíamos Que el hermano De Vudú Parchaba Los preservativos Para ir Un telo Porque no tenía Una moneda Y vendía No sé qué cosa Ni tampoco Quiero saber Y vivían En una medio Prefabricada En Libertador Cerca de una agencia De un amigo mío Pedro Yo que Arriba Y a este Vudú Lo mantenía La ex mujer La del auto Trucho Y él se hacía Comprar el jamón Sin grasa Que no le gustaba De un súper Y si del otro Y el suegro Me dice Además Torrante Berreta Y no tenía Una moneda Nos hacía Elegir el jamón Y después Se llevó el auto O sea ¿Quién le puede creer A toda esta gente Que la plata Le hicieron trabajando? Vamos Somos todos pelotudos O sea Llegó un punto De ebullición En el país Donde no somos Todos pelotudos Maestro Si quiere Échenme Prohíbanme Me voy a Miami Me chupo un huevo Pero no se crean Usted El gordo Varadel El otro Moyanito Que es Presentable Este Moyano No se crean Que somos boludos Mirá la raya blanca Hay que ir derecho Por la raya blanca No somos boludos Pero aparte Sabemos todo Pará Sabemos todo ¿Me entendés? Sabemos todo Que hace cada uno A que se dedica A donde va la plata No somos boludos Cristina No somos boludos Axel No somos boludos Alberto A vos no te lo explico Porque te olvidás mañana Pero no somos boludos A ver Ustedes son delincuentes Nosotros no somos boludos Puede haber una oposición frágil Pero el pueblo sabe la verdad No somos boludos Y ya explotamos No aguantamos más Ayer le pasó a Samir Mañana me pasará a mí Pero esto es un odio Entre hermanos Al pedo Que sembraron ustedes Porque creyeron Que éramos boludos Y no vamos a ir a Venezuela Un señor en la calle Sarmiento En la calle Sarmiento Se puso al lado mío Me corrió Se puso al lado mío Bajó el vidrio Y va a ver No vamos a ir a Venezuela ¿Me entendés? Porque no queremos ir a Venezuela Y vamos a pelear Hasta el último hombre Para doblarles ese brazo Con la mano De la izquierda Comunista Doblarles ese bracito Hacérselos meter bien En el culo Izarla celeste y blanca Abrazarnos todos Y empezar a ser argentinos Contra estos payasos Que nos gobiernan Y que quieren Esta guerra intestina Para quedarse Con lo que se falta Robar de la Argentina Porque ya se llevaron todo Claro Este Caro La posibilidad Que te pregunten Decile Dame un papel Y una birome Dos mil de Cristina De acá Más lo que tiene Puesto encima Más los hoteles Más los otros hoteles Del centro Que nunca se descubrieron Más el de la inmobiliaria Socio de Máximo Más la bolsa Que traía La Yaquira De Jujuy Para acá A la quinta presidencial Blanqueando Guita Más esto Y te da más o menos El número Caro Hacés la cuenta Tranquilo en tu casa Y mañana mandás Celano Aresio Que le responda A nuestra compañera Sí Dejame decirte una cosita Son tan obvios Con esto de la hidrovía Que ahí mostraba Charles recién Que está Pablo Moyano Que es el dueño De la logística de tierra Por tierra Que tiene el país Para todos los productos Son tan obvios Que lo llevan ¿A dónde? A una supuesta Un supuesto pedido De estatización De la vía No boludo Porque se lo van a quedar A ellos Claro Pero son tan No disimulan Ni la A Moyano Se quiere quedar Con lo que vuela Con lo que navega Y con lo que va a poner Pero son tan obvios Pedimos a los médicos Que por favor Lo curen rápido Así vuelve a la cárcel Así va a la cárcel Porque Vos mire que Hay mucha Ojo que el Tribunal General Federal Económico Está a cargo de esa A mí Está muy enojado El fiscal Está muy enojado Por la situación Porque mintió Hicieron un papelón Cuando afanan No se enferman Pero después Van a Cuba a curarse Se internan Les agarra COVID Son flojos De No tendrían que gobernar Si son Tan flojos De salud Manejar un país Que está Hecho mierda Como lo dejaron Es para gente Con mucha salud Con muchos cojones Además dijo Que el restaurante Él era proveedor Del restaurante El restaurante dijo Es todo mentira No, es todo mentira Es a mí Bueno, vamos con la encuesta A ver, los parciales Están ahora Pueden seguir votando Por supuesto Y elecciones Usted ¿A quién vota? Es la pregunta Del día de hoy A ver, vamos con las De menor a mayor De menor a mayor ¿Sí? Florencio Raldaso El 6,2% Cristina Fernández El 6,5% Cantidad de votos Digo, ¿no? Miguel Pichetto El 12,8% Mauricio Macri El 74,5% Atención Más de 11,900 votos Bueno Hoy habló Macri Le voy a hacer un adelanto Le voy a dar A mí me gustaría mucho Jorge Macri Para la provincia Dentro de dos años Se lo digo hoy Y mañana por ahí no estoy Mauricio Macri Se vuelve a postular Como presidente Todos dicen No, no, no Y te digo más Él dijo que no hoy Bueno Acuérdense lo que yo le digo A mí no me lo dijo nadie Pero en este país Si Cristina volvió a ser Vicepresidente Es muy normal Que le vayan a tocar El timbre a Macri Para que vuelva En este país Vuelven todos Y ahora sí Hace frío A culear Que falta Mucho Adiós Que le vayan a tocar El timbre a Macri Es muy normal